Fueron evaluados todos los alumnos de tercero, cuarto y sexto, en un periodo de fecha ya preestablecido. Esto nos espera arrojar algunos indicadores del avance en las trayectorias educativas, así que ahora solo resta esperar los resultados y analizarlos. En este momento también además coincide que estamos haciendo como cierre de gestión un análisis también en cuanto a los logros y desafíos que tenemos, los logros hasta ahora y los desafíos para el 2024. También estamos analizando las trayectorias, la verdad que los indicadores son muy buenos, los que nos ha arrojado son muy buenos, en vista de que se ha disminuido muchísimo la deserción, ha aumentado la finalización del ciclo, especialmente secundaria en tiempo y forma, son indicadores de avance de trayectorias muy interesantes. Con esto completamos el ciclo, así que estamos también a la espera de que puedan arrojar estos datos. Hemos tenido muchas buenas noticias últimamente para el distrito de Trenquelau, con el avance en la jornada completa de la escuela 46 en primera instancia, y ahora la secundaria, la primaria 47, que también se sumó el día 30. Así que son noticias muy alentadoras que a nosotros nos llenan de satisfacción porque son los objetivos que teníamos propuestos para este 2023. Primero porque son oportunidades de una mejor educación de calidad para todos los alumnos y alumnas, pero también es una oportunidad para los docentes, porque se generan nuevos cargos, nuevos puestos de trabajo para docentes y para auxiliares. Entonces, en ese sentido, también estamos haciendo un cierre y un análisis de todo lo conseguido en cuanto a módulos. Yo no lo tengo presente ahora, pero sí se han registrado muchísimos cargos nuevos, muchísimos módulos que en cantidad de cargos son similares. Es decir, realmente son muchos puestos de trabajo significativos que dan respuesta a una necesidad de las instituciones, porque realmente son cargos que se estaban necesitando, que se estaban solicitando hace tiempo, y finalmente pudimos cumplir con cada uno de ellos. Gerardo, ¿qué le agrega a los alumnos la jornada completa en la Escuela 46? A los alumnos les agrega, es muy significativo el cambio. Estamos hablando de que en principio se extendieron a 190 días los días de clase por año. Eso ya de por sí es significativo, pero con una jornada completa estamos hablando de una carga horaria que excede, yo tendría que hacer bien los cálculos, pero las 1.800 horas anuales. Eso significa que es el doble de escolarización. Nosotros vamos a ver el impacto que esto tenga en los próximos años, porque estamos hablando de que esto recién inicia, es un proceso, imaginate los alumnos que inician en un primer grado con estas condiciones. Así que, en un principio, entiendo a veces las tensiones que se generan y la discusión, el debate, para qué más cantidad necesitamos más calidad. Bueno, pero sin duda que más cantidad también impacta favorablemente en la calidad. Así que, la pregunta es, ¿en qué se benefician? Bueno, justamente la capacidad, la calidad de las trayectorias educativas que van a tener estos alumnos, que están duplicando su carga horaria. Así que, amén de que, paralelo a todo esto, se hizo un proceso de capacitaciones para docentes, para directores, capacitaciones de tipo obligatoria, y para docentes también. A través de los CIE se han implementado muchas capacitaciones, y en toda la provincia los registros son muy favorables. Hay alguno, tal vez, no se haya capacitado, pero en proporción son más de dos o tres capacitaciones promedio por docente que se han realizado. Así que, estamos apuntando a una calidad educativa, a una educación pública, gratuita y de calidad, en toda la provincia de Buenos Aires. Y esperamos seguir en este sendero, ¿no?